¿Tú crees que... Bueno, ¿será verdad que Ana está enamorada del señor Guillermo Lamas? Pues... Ana te quiere mucho, Gabriel. Yo también te quiero mucho y así que... Por favor, por favor. No le des tantas vueltas al asunto. Si puedes, si quieres ayudarme, hazlo. Sé que Ana te cuenta sus emociones, sus sentimientos más íntimos. Así que tú puedes aclararme todas mis dudas. Que no sé qué contestar. Uy, para mí con eso ya estás contestándolo todo. Gabriel, Ana te quiere. No sé de qué manera, pero ella te quiere. No soportaría que tú sufrieras. Así que yo creo que tú también eres mi amigo, Gabriel. Y creo que sería bueno que no te ilusionaras mucho con Ana. No sé cómo explicarlo, pero... Ana efectivamente está enamorada del señor Guillermo Lamas. Por eso le estuve llamando por teléfono, padre. Me urgí hablar con usted. Me siento haber venido hasta la noche, hija. Pero ya ves que los domingos hay mucha acción en la iglesia. Me traje a los muchachos porque no pensé que tú quisieras confesión. Pues, bueno, no sé si es precisamente confesión. ¿Y por qué no pueden hablar aquí, Ana y el padre Miguel? Porque interrumpen nuestra cena. Al revés. Ustedes interrumpirían su conversación. Para el caso es lo mismo. La cosa era cenar gratis. ¡Ay, chamacos condenados! ¿Cómo traga? Y debería de vernos cuando regresamos de la escuela. Pero después de una cascarita de fútbol, ¿verdad? Si no estuviera enamorado, debería ver cómo estuviera comiendo. A usted, Pepín, ya le conocemos el diente. O mejor dicho, toda la dentadura. Pues, ¿pa' mí qué tiene solitaria? Soy a despergencia. ¿Quién? Solitaria. Sí, le echamos agua bendita en la panza para bautizarla. No entiendo. Yo tampoco. Mire, doña Matilda, mejor sirvanos otra ronda de cena, ¿no? ¿Para muchachos? Sí. ¿Qué les gustó más? Me siento culpable, padre. Usted sabe que ese es mi gran defecto. Soy muy impulsiva. Pues sí, hija. Pero no te angusties. No es tu culpa. Si Clara Domínguez atentó contra su vida, es obvio que no está muy bien ni mental, ni moralmente. Por lo tanto, no es de sorprender que se escapara del hospital. Pero es que yo fui muy dura con ella. Yo fui la última persona con la que ella habló. No sé, a lo mejor lo que le dije y mi manera de tratarla. Pues, la orilló a que tomara esa decisión, padre. Y lo peor todo es que, pues, no nada más perjudique a Clara. También metí en problemas al señor Guillermo. ¿Por qué nos harán espirar tanto, caray? No lo sé, pero siéntate, siéntate. Vamos a tomarlo con calma, no queda otra. Bueno. ¿Fumas? No. Yo tampoco. Así que ni siquiera eso podemos hacer. Bueno. Es una terapia ocupacional, ¿no? Es mucho mejor ocupación observar a esta gente y todo el tránsito que hay aquí. Te diré, estos sitios generalmente están llenos de dolor y de violencia. El dolor y la violencia también tienen sabor a música. Todo es relativo. Para mí una delegación policiaca tiene sabor a emergencia. O sea, sabor a quirófano. Y hablando de música, ¿no crees que tus relaciones públicas se vean afectadas al no contestar la llamada de Gregorio Luque? ¿Qué? Que en la mañana no le contestas el teléfono a Luque. Ya de por sí es bastante susceptible el lugar. Ay, que se vaya al diablo. Seguramente me llamaba para burlarse leyéndome el artículo del periódico. Que el infeliz de Luque se busque otra diversión para alegrar sus domingos. Guillermo no ha estado en su casa en todo el día. No sé qué está pasando, Andrea. No sé qué piense de mí, ni siquiera sé si ya hablo con Luque. Pero ya se fue todo el día. Y con él, la oportunidad de encontrarme con Guillermo con el pretexto del periódico. Ay, pero cálmate. Mira, ¿por qué no vamos al cine? ¿O vamos al boliche? No. No, tengo que regresar a mi departamento por si Guillermo me busca. Además, mi papá me puso de un mal humor. ¿Cómo ves que mandó a investigar a Guillermo? ¿Lo mandó a investigar? Sí. Oye, ¿pero qué más quiere tu papá? Guillermo Lamas es el soltero más codiciado de nuestra sociedad. ¿Ya ves? Hasta tú te das cuenta de eso. Pero hazle entender eso a mi papá, Andrea. Ahora armó todo un escándalo. Porque descubrió que Guillermo es hijo de padres desconocidos. Que se escapó del orfelinato. Que mató a su contrincante, no sé qué pelea de box con el knockout que le dio. Que fue un joven... A ver, espérame, espérame tantito. Todo esto que me estás contando no es lo mismo que tú ya habías investigado. Sí, claro. Luque me contó un sinfín de historias, pero... ¿por qué te extraña tanto, Andrea? Tú ya lo sabías. Bueno, es que Luque te dijo eso, pero yo pensé que serían fantasías suyas o producto de la envidia, pero... Pero si tú dices que tu papá lo investigó... Oye, ¿te has puesto a pensar en todo esto? ¿Seriamente? Es que Guillermo Lamas podría ser una persona muy diferente a la que tú y todo el mundo ha pensado. Porque Guillermo sea hijo de padres desconocidos, yo debo de inquietarme, Andrea. Por favor. Con el dinero, con el talento y con la fama de Guillermo, ¿a mí qué me importa su pasado y menos saber si es hijo de padres conocidos o desconocidos? Mira. Con los millones de Guillermo, te podrías comprar el árbol genealógico que tú quieras. Toda la honorabilidad del mundo y de pasadita, pues una transfusión de sangre azul para toda tu dinastía. Dinastía que yo no podría engendrar, claro. ¡Ya déjame en paz, Mario! ¿Por qué siempre tenemos que seguir discutiendo esto? Porque hay algo que me está dando comisión aquí y aquí adentro. ¡Entiéndelo! No, mejor dicho, hay cosas que levantan ámpulas, Rosaura. ¡Demonios! ¿Por qué nos tenemos que ir de aquí cuando este rancho es de tu propiedad? Porque es un acuerdo que yo hice con Guillermo. Y además tengo cosas que atender en la ciudad. ¡Tengo negocio! ¿Qué es por Guillermo? ¡Me estás latirando! ¿Quieres... ¿Quieres regresarte a la ciudad para ver a Guillermo? ¡No! ¡Contéstame! ¡No! ¡Gran parte de mis negocios se deben a él! ¡Entiéndelo! No fuera mayas sobre los negocios. Lo que quieres es encontrarlo, ¿verdad? ¡Dime! ¡A mí no me vas a ver la cara de imbécil, Rosaura! ¡Dime la verdad! ¿Qué es la ficción? ¡Ay, no! Perdón, señor Lamas. Lo hicieron esperar por mi culpa. Pasen, pasen a mi oficina, por favor. Estaba atendiendo un caso y no pude venir hasta este momento. Siéntense, por favor. Gracias. La razón por la que lo hice esperar, señor Lamas, es porque tengo una gran inquietud. Este señor es un elemento que labora en la policía desde hace cinco años. Es gente de confianza. Y él insiste en que usted no es el mismo Guillermo Lamas que estuvo hospedado en el hotel. ¿Podría usted aclarar esa confusión, señor Lamas? Si usted no estuvo hospedado en ese hotel, ¿quién es ese otro señor Lamas que se instaló en esa suite en compañía de su cuñada, Rosaura Ontiveros? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, no, no. No, taxes. No, no.